Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Amigos de campeones, el comentario del Gran Premio de Qatar va a incluir cosas buenas y cosas malas porque es lo que hemos vivido durante todo el fin de semana. Entre lo bueno y muy destacable, hubo dos grandes figuras en este Gran Premio de Qatar, tanto el sábado como el domingo, que fueron Max Verstappen, que se consagró tricampeón del mundo, y el muy joven de 22 años, Oscar Piastri, que hizo la pole para la carrera sprint, ganó la carrera sprint, largó sexto porque le habían quitado tiempos en la clasificación, en la carrera principal, y terminó segundo a muy poquito, cinco segundos apenas, de Max Verstappen. Su compañero Lando Norris obtuvo un doble podio para McLaren que llegó a los 500 podios en la historia de la Fórmula 1, recordando que para McLaren obtuvieron podios grandes pilotos, como Ayrton Senna, Alain Prost, Mika Hakkinen, Lewis Hamilton, Nicky Lauda, y seguramente muchos más que estos. De cualquier manera, lo de McLaren ya lo posiciona a 11 puntos del equipo Aston Martin en el Campeonato de Constructores, mostrando esta gran recuperación que ha tenido en las últimas 10 carreras. De Verstappen y Red Bull solamente se pueden decir cosas buenas, no así de su compañero Chico Pérez, que por segunda carrera consecutiva falló, tuvo una muy mala clasificación, no entró en la Q3, le quitaron tiempos, y en la carrera lo penalizaron dos veces y hasta una tercera en la parte final, justamente por exceder siempre los límites de la pista. Verdaderamente muy flojo lo de Chico, igual que en la carrera anterior, que en Japón. En el equipo quieren hablar con él, seguramente va a tener que mejorar, le quedan cinco carreras este año para poder demostrar que puede obtener y puede mantener el subcampeonato que por ahora está logrando. Los que peleaban con él se complicaron, Lewis Hamilton largó peleando con gomas blandas, peleando contra su compañero George Russell por doblar enseguida detrás de Max Verstappen, se chocaron en la curva 1 después de la carrera, Hamilton admitió que el 100% de la culpa era de él, le pidió disculpas a Russell y asunto terminado. Un buen gesto de Lewis. Russell terminó en el cuarto lugar detrás de los hombres de McLaren que ocuparon ese doble podio y adelante de un Charles Leclerc que no pudo hacer demasiado y de un Alonso que tampoco. Terminaron allí lejos en el quinto y sexto lugar. La gran figura del fin de semana fue Oscar Piastri y el gran ganador por el tricampeonato fue Max Verstappen. Lo del circuito un papelón. La FIA, ya que los pianitos rompían prácticamente las gomas, tuvo que decidir que en la carrera el steam máximo de vueltas fuera de 18 giros, con lo que obviamente tuvieron que hacer tres o más paradas los pilotos de cada equipo. Si esto hubiera pasado en otro continente o en Latinoamérica, seguramente hubieran cancelado la carrera para siempre. Pero en Qatar miraron para adelante y siguieron. Esperemos que lo puedan mejorar para la próxima vez. El circuito presentó muchísimos problemas y cuando son muchos los pilotos que se van afuera, que están penalizados, a los que no les alcanza la pista, es porque la regla está mal. No porque los pilotos cometen los errores, sino porque no se puede entrar, no se puede doblar por donde el reglamento lo exige. Habrá que revisarlo. El informe de Fernando Tornelo para Campeones Radio y Campeones Web.